... Muy buenas noches y bienvenidos a esta ventana que abrimos a la actualidad, a la opinión y al debate en su televisión de cercanía en un programa que emitimos desde la capital de Castilla-La Mancha para el grupo Cadena Media. El reloj avanza los días también y estamos a sólo 20 días para regresar a los colegios electorales para participar en la decisión de quienes nos van a representar en nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas. Vamos a hablar hoy en este programa del ámbito autonómico más cercano y del preambiente de una pre-campaña electoral en cuanto a las elecciones locales y municipales. Se refiere, pero también de temas que interesan y que hoy son noticia. Hoy contamos en El Braserío con cuatro representantes de cuatro partidos políticos que tendrán representación en el próximo Congreso de los Diputados y que ya les presento, empiezo por la dama, por la señora, Susana Hernández del Mazo. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Candidata número uno, candidata a la Alcaldía de Talavera de la Reina por Ciudadanos, el Partido de la Ciudadanía. Bueno, no te voy a preguntar cómo va la campaña, eso te voy a preguntar a todos, al igual que a Pablo Corrales, que representa al Partido Popular. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Número dos del Partido Popular en la ciudad de Toledo, a la alcaldía. Vas ahí acompañando a Claudia Alonso, que se sentaba aquí. Un honor y una responsabilidad de sustituirla. Muy bien, pues bienvenido a El Braserío. Muchas gracias. También recibimos por primera vez a José Manuel Mariscal, que es el número tres de la candidatura de Unidas Podemos. Él representa a Podemos en Talavera de la Reina, porque precisamente tenemos aquí a dos personas que hoy van a, bueno, luego van a estar en esa lucha de las elecciones. José Manuel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Número tres de Podemos. De Unidas Podemos. De Unidas Podemos. Vamos, yo soy de Izquierda Unida. De Izquierda Unida, tú eres de Izquierda Unida, de acuerdo. Porque vais a esa confluencia. Eso es. De acuerdo. Y bueno, alguien que yo echaba de menos ya, Santi Vera, que está en plena campaña del Partido Socialista, número uno en la candidatura a las municipales del 26 de mayo por la localidad más zapatera que tenemos en España. De lo mejor que tenemos en la provincia, en la región y encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches. Me encanta venir, me encanta venir. ¿Cómo va esa campaña? Muy bien, muy bien. Yo, de hecho, por contar una anécdota, hoy paraba a echar gasolina, donde lo hago siempre, donde lo he hecho los últimos cuatro años y me decía la persona, dice, no te lo vas a creer, esto de la campaña es buenísimo porque hasta incluso los que no echaban gasolina están viniendo ahora, ¿no? Es curiosísimo. Tú también echas gasolina, Pablo, la gasolina de siempre. Yo he hecho gasolina, normalmente tengo la mía de apoyo, ¿no? Pero donde se queda la moto sin gasolina, yo siempre voy en moto, donde se queda la moto sin gasolina he hecho gasolina. Tampoco tengo ninguna pregunta. Y José Manuel, que va en bici. Yo he venido en bici desde esta nave. ¿Y Susana, que haciendo deporte? Yo no cambio los sabitos, o sea, lo que hago normalmente no hago deporte. Muy bien. Bueno, se iniciaba esta primera semana de mayo, este pasado lunes, día 6, con lo que viene siendo el tradicional encuentro que ya es repetitivo, después de las distintas y repetitivas citas que hemos tenido en las urnas, nunca habíamos tenido en este país tantas elecciones en tan poco tiempo. Por eso decía que con Mariano Rajoy y ahora con Pedro Sánchez, esa imagen de reunirse con los líderes de otros partidos se ha producido, se está produciendo, además en este mismo martes, añadiendo las de las conversaciones sobre los pactos que luego vendrán. Pues ayer se produjo otra vez con un debutante, con Pablo Casado, que fue el primero en ser recibido en el Palacio de la Moncloa por ese señor que tienen ahí, por Pedro Sánchez, por el todavía presidente en funciones. Esta mañana del martes a las 11 era recibido el líder de Ciudadanos, ahí tenemos imágenes de archivo, Albert Rivera y esta tarde el protagonista ha sido Pablo Iglesias. Lo que sí se ha visibilizado en las últimas horas es la disputa sobre quién es el líder de la oposición. La escasa diferencia de votos entre PP y Ciudadanos ha abierto una carrera por el primer puesto como líder de la oposición a Pedro Sánchez. Pablo Casado pidió ayer a Sánchez que no se hipoteque con los nacionalistas, que no se va a abstener en la investidura. Rivera este martes, por su parte, ha sido rotundo en erigirse en líder de la oposición ante un PP que, según él, se desmorona textualmente y que no cuenten con Ciudadanos para la investidura. Y Pablo Iglesias, pues de nuevo sigue convencido de un gobierno con Sánchez en coalición frente a, cito textualmente, los 147 diputados de la derecha. Aunque ante las críticas internas de Podemos también atisba que lo dejaría en manos de las bases en un partido donde se vota a todo. Y el que falta es el que ha conseguido 24 diputados, Vox, al que ha obviado, ha apartado de estos formalismos algo que también es noticia a Pedro Sánchez. Les he hecho un resumen a los cuatro aquí de estos encuentros en la Moncloa con el presidente del gobierno, a los que seguro se van a añadir más. Primer balance, Susana, y reflexión que pido a todos sobre, bueno, como has visto, ya hemos escuchado esta mañana al líder de tu partido decir que nada de investidura, que nada de pacto. ¿Qué reflexión haces? Pues, bueno, lo ha dicho el presidente de nuestro partido. Nosotros vamos a liderar, Ciudadanos va a liderar la oposición firme, responsable y con sentido de Estado. Además, Ciudadanos se va a erigir como la voz de millones de españoles que no quieren que Sánchez gobierne con nacionalistas y con populistas. Ciudadanos se va a convertir también en la voz y en la defensa de las familias, en la defensa de los autónomos, de los emprendedores, a los que Sánchez ya ha previsto y así lo ha anunciado, nada más pasar los comicios de las elecciones generales que les va a subir el sueldo. De todas formas, desde Ciudadanos pensamos que realmente Sánchez ya tiene los pactos hechos. Lo que pasa es que no quiere salir a la palestra porque, claro, tenemos al lado, tenemos muy cercanas las elecciones del 26M y no sea que eso le vaya a restar votos. Pero ya digo, pensamos desde Ciudadanos que, desde luego, los pactos ya están hechos con nacionalistas y con populistas. Pablo Corrales, hay muchos Pablos en la política últimamente y nosotros no nos podíamos privar de uno. Aquí también la política local o regional incluso, ¿no? ¿Qué reflexión hacemos? Bueno, yo creo que las reuniones que está manteniendo el ganador de las elecciones, presidente de funciones, como tú bien has dicho, son las habituales y las normales en un tiempo postelectoral. El hecho de que quien sea o quien vaya a ser el jefe de la oposición parece que simplemente basta sumar y basta saber quién tiene más diputados en el Parlamento para saber quién va a ser el jefe de la oposición, como no puede ser de otra manera. Es agradable escuchar por parte de Ciudadanos que van a trabajar en interés general para evitar que en cuestiones fundamentales, que entiendo, de Estado, Pedro Sánchez no necesite tirar de nacionalistas, de independentistas y... Que gobierne solitario. Que bien, que gobierne solitario. Incluso podrán llegar seguramente a algún acuerdo puntual. Estoy convencido de que el interés general está muy por encima de las siglas PSOE, de las siglas PP, de las siglas Ciudadanos. Entonces, yo en ese sentido y por lo que conozco a Pablo Casado, no tengo ninguna duda de que su no a la investidura no significará una política destructiva contra el Partido Socialista, sino todo lo contrario, en cuestiones de Estado, evidentemente habrá que llegar a acuerdos, habrá que negociar mucho, habrá que hablar mucho, pero España está muy por encima de siglas políticas y de partidos políticos. Y en ese sentido, yo creo que el jefe de la oposición, que será Pablo Casado, lo va a dejar muy claro desde el principio. Apaga ese cacharro para que nos lo deje durante la tarde. Bueno, Santi, Vera, está claro que una de las directrices que también ha marcado Pedro Sánchez, que no le importaría, lo dijo la vicepresidenta de tu partido, Carmen Calvo, que no le importaría incluso gobernar en solitario, con esos 124 diputados. Sería perfectamente posible. Ese es el primer horizonte que nos encontramos. Los encuentros han sido cordiales, los encuentros han sido formales, es un formalismo más, es un protocolo más que se realiza. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto esta primera toma de contacto? Pues, comenzando por lo último que decías, lo veo plenamente lógico, que Carmen Calvo diga que es perfectamente posible gobernar con los diputados que actualmente se han obtenido porque teníamos 40 menos y se ha gobernado. Por lo cual, matemáticamente, es una obviedad. Yo creo que ya toca tiempo de estabilidad. Yo creo que además el país ha votado mayoritariamente una opción y también nos está diciendo a los partidos políticos que ya quieren una tranquilidad. Hemos estado y salimos de un periodo en el que ha habido muchas elecciones generales, que todos nos hemos quejado de que esto no parecía normal y ya mayoritariamente nadie puede discutir que quién va a ser el presidente, y me alegro que así sea, va a ser Pedro Sánchez. Ahora bien, esta ronda de contactos, que no deja de ser una normalidad y además yo creo que es recomendable. Recomendable porque algunos de los partidos que nos acompañan como Partido Popular y Ciudadanos creo que tienen que ir girando. Algunos dirían que fruto del lenguaje electoral, del acalorado lenguaje electoral, pues ahora imagino que tendrán que ir dejándose algunas afirmaciones o algunas reflexiones que se han hecho en campaña electoral. Ahora bien, yo le voy a pedir una reflexión a todos los partidos políticos que digan que no queremos que Pedro Sánchez sea preso de los independentistas. Yo también lo digo. Yo no quiero que Pedro Sánchez, si puede ser, tenga que estar negociando con independentistas. Ahora bien, seamos consecuentes en lo que decimos. No, no, con esto no vayas, pero yo no te apoyo. Tú me estás empujando, va. Olvidemos, es decir, si un partido político es responsable y si todos fuésemos responsables, y voy terminando, la fuerza de los independentistas sería tan mínima que sería fruto de que todos nos pusiéramos de acuerdo. Pero claro, hay que pensar en España antes que en mi partido político. Yo llamo a esa reflexión y le pido en este caso a Ciudadanos y al Partido Popular que ya que ha pasado la campaña, han pasado las elecciones, vayamos a cambiar el chip, que yo creo que incluso están dispuestos a ello y que será bastante más útil para España. Bueno, Mariscal, por cierto, también hay otros mariscales también en la política. Estaban invitados los amigos de Vox, la gente de Vox, habíamos hecho formalmente una invitación para que estuvieran y fueron a un debate a cinco, que están muy de moda los debates a cinco. Y bueno, pues no es que hayan declinado, habían confirmado que tenemos el nombre y el apellido de la persona y además desde comunicación, Fernando Marco nos había comunicado que sí que iban a estar y a última hora se han caído del cartel. Y no es cuestión tampoco de hacerlo tarde, eso sí, tarde. Hay que hacerlo un poquito más pronto, les tiro un poquito de las orejas. Me hubiera gustado. Que es un partido que ya tiene representación parlamentaria. Bueno, José Manuel, Pablo se ha reunido esta tarde de martes, viene diciendo, lo he dicho en ese resumen, que le gustaría a un gobierno de coalición, aunque alguien en tu partido, en Podemos, en Izquierda Unidad, en Unitas Podemos, ha dicho que hay que someterlo a votación a esto. Bueno, tu reflexión. Creo que el concepto jefe de la oposición que se está planteando es un concepto que pertenece a una realidad institucional que ya se ha superado en nuestro país. Que era la del bipartidismo. Lo de jefe de la oposición no hay ninguna ley que lo desarrolle, es una figura política. Y esto se lo inventó Felipe González para ungir a José María Aznar, en su momento, si recuerdan, como jefe de la oposición. Creo que, por lo tanto, jefe de la oposición tendrá que ser un concepto político que con el desarrollo de los acontecimientos veremos quién se erige como jefe de la oposición. A lo mejor el jefe de la oposición es Pablo Iglesias, quién sabe. En segundo lugar, creo que a mí me ha relajado mucho esta ronda de contactos y creo que la ciudadanía también es consciente de ello. Pablo Casado salió del encuentro con el señor Sánchez muy suavito y da gusto, la verdad, que los debates públicos se establezcan en términos más respetuosos. Creo que es adecuado y que eso ayuda y contribuye a bajar el diapasón a pesar de que tenemos por delante todavía 20 días de una campaña electoral para las municipales, las autonómicas y, como sabéis, para las europeas. A Rivera, ¿cómo lo has visto? ¿También tranquilito? Bueno, Rivera en su línea. Rivera, su sobreactuación permanente parece que le ha dado resultado y entiendo que siga por ese camino. En todo caso, los términos formales a los que le ha planteado lo que tenía que plantear están lejos del insulto, lo cual creo que es positivo. ¿Y Unidas Podemos qué es lo que quiere? ¿Qué desea? Unidas Podemos desea que lo que se escuchó en la puerta de Ferraz del otro día sea un hecho. El con Rivera no, o por ponerlo en positivo. Unidas Podemos lo que queremos es que se pueda hacer una banca pública en nuestro país, que haya una empresa pública energética, que deroguemos las reformas laborales, que se derogue la ley Mordaza, que podamos hacer una ley de educación que creo que es el sentir de las mareas verdes que han defendido la educación pública a lo largo de todos estos meses. Creo que habrá que ir centrando el debate en lo político y también creo que habrá que, de alguna forma, llamar la atención sobre el hecho de que el apoyo de Unidas Podemos, en todo caso, la investidura de Pedro Sánchez, no es gratuito. Esto es lo que piensan cuatro personas cercanas dentro de la política, de la política local, regional, más cercana a todos ustedes que nos están viendo. Susana, luego está otra posibilidad, la de la unión de PP, Vox, Ciudadanos, a la hora de formar gobierno. Eso, ¿qué oyes, qué escuchas en tu partido? Lo que se escucha en mi partido yo creo que es lo mismo que en todos los demás. Lo que trasciende... Primero, prudencia, primero vamos a ver cuáles son los resultados de... De las próximas elecciones. De las próximas elecciones. Y, bueno, pues luego nos sentaremos, o no nos sentaremos, vamos a ver qué sale de esas elecciones. Pero siempre viendo qué es lo mejor, ¿vale? Siempre en términos de proyecto y no de ideologías, o sea, no de afinidades. ¿Marca el ritmo, Pablo, entonces, las elecciones municipales del 27? Bueno, yo creo que ahora no se va a dar ninguna solución a nivel nacional que pueda interferir en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, porque sería hacerse de ellos mismos un juego sucio, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro caso, en el Partido Popular, salimos a ganar las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y evidentemente a los resultados de esas elecciones tomaremos las decisiones correspondientes. Y, evidentemente, hemos pasado una época en la que las mayores absolutas le quedan muy lejos a cualquiera y que, por tanto, se necesitará de mucha negociación, de mucho hablar, de mucha reunión, para poder lograr equipos que conformen un gobierno. Ah, yo estoy de acuerdo con José Manuel, sí. Y que la figura del jefe de la oposición ya está bastante repartida, ¿no? El día 21 de mayo, en todo caso, estamos obligados a constituir la mesa de las Corses, que son cuatro o cinco días antes de las elecciones, y ahí, bueno, algunas no, sobre todo las que las fuerzas políticas mayoritarias van a tener que enseñar sus cartas. Santi, entonces, con 124 dices que con 84 se podría, que se ha gobernado, se gobernó, se gobernó. Y con 124, 40 más. Hordago, la grande, ¿no? Está claro. Está claro. Y, además, es que creo que tiene que haber bastante lealtad por parte de todos los partidos políticos. ¿Hay lealtad o deslealtad? Tiene que haber lealtad por parte de todos los partidos políticos. Creo que llega el momento de que ya la gente nos ha pedido una estabilidad, de bajar el diapasón, como decía el compañero de Unidas Podemos, y que nadie, y me alegro que nadie lo haya discutido, nadie va a discutir que Pedro Sánchez tiene que ser el presidente del gobierno, que ha sido la opción mayoritariamente votada, pero, además, con diferencia. Ahora bien, mi opinión, y yo creo, por ejemplo, por parte de Ciudadanos, la postura inteligente por parte de Ciudadanos sería abstenerse. Yo creo que Ciudadanos, por responsabilidad, creo que debería abstenerse, y sería una posición que le vendría bastante bien. Lo digo como lo siento. No entiendo el doble juego que, plantea Pablo Casado, aparte que está irreconocible de esta semana a la semana anterior, no sabemos si le han puesto un doble, pero me quedo con el Pablo Casado de ayer, también hay que decirlo. Insisto, no puedes decir que no a los independentistas, de hecho, como dato, aparte de excluir a Vox, Pedro Sánchez también ha excluido de esta ronda de contactos a Esquerra Republicana de Cataluña, lo cual también es un síntoma claro de las intenciones de Pedro Sánchez, de cara a los independentistas. No estemos presos de los independentistas, que yo la apoyo, pero seamos coherentes. Si yo necesito su apoyo, Partido Popular, para que los independentistas no se crean más de lo que son, ¿usted me le va a dar por el bien de España? Estoy seguro que sí. Y respecto, y voy terminando, a Unidas Podemos, de la manera más amigable posible, es decir, se acabó el sorpaso, cada uno ya está en su sitio, el PSOE es quien va a gobernar, y para ser leal, para que dentro de la izquierda se pueda ser leal, no hace falta ocupar sillones en ministerios. Ahora le contesta. Susana. A mí me gustaría plantear, Santi, la siguiente pregunta. Hablas de responsabilidad, por alusiones, bueno, has hablado de formaciones políticas, ¿qué clase de responsabilidad? Y ahí lo lanzo. ¿Qué clase de responsabilidad tuvo el Partido Socialista, aliándose con independentistas y nacionalistas? Y creo que no podéis dar precisamente clases magistrales de responsabilidad hacia los españoles, cuando en los últimos meses el partido de Sánchez, que por cierto se ha radicalizado por completo de lo que históricamente ha sido siempre el Partido Socialista, ¿qué clase magistral o de qué responsabilidad estás hablando, Santi, cuando hemos visto en los últimos meses que Sánchez, con tal de mantenerse cuarto de hora más en el partido, ha hecho absolutamente de todo? Susana, mira, ¿sabes qué responsabilidad? La misma que le pedían al PSOE para que Rajoy fuera presidente. Esa misma. Esa misma que le pedían, pero digo, y creo, insisto, tenéis que cambiar el discurso, porque las elecciones han pasado... No, el discurso, los hechos, Santi, están ahí. Es que los hechos están ahí. Se va a mantener de presidente, no sé si cuarto de hora, creo que bastante más, no por nada, sino por los 124 diputados. Ahora sí. Y creo que hay que asumir los resultados, creo que tenéis que cambiar el chico. Los resultados, Santi, se asumen. Y creo que vendría hasta bien. Yo repito que, como el resto de formaciones va a poder depositar esa confianza en Sánchez, repito, en Sánchez, cuando hemos visto en los últimos meses que se ha hecho lo que se ha hecho con tal de mantenerse el poder. Mariscal, aumentar las políticas sociales es lo que se ha hecho. Bueno, alguna cosa más. Alguna cosa más, Sí, sí, alguna cosa más. ¿Queréis hablar todo? Estamos en el término casi del primer bloque. A mí me llama la atención que se diga sin sonrojo que Pedro Sánchez ha gobernado con 84 diputados. Precisamente el motivo por el cual se han adelantado las elecciones era por la inestabilidad política que provocaba gobernar con 84 diputados. El tiempo dirá si el resultado obtenido por el Partido Socialista le da para gobernar. Evidentemente, tiene múltiples opciones. Y bueno, junto con esta ronda de contactos, que es de agradecer, también se producen otras rondas de contactos que no se ven. Ahí está el Financial Times, ahí está el The Economist, ahí está el IBEX 35, ahí está la COE, ahí está Ana Patricia Botín, que han emitido un mandato claro señalando la necesidad de que efectivamente Pedro Sánchez gobierne en solitario con apoyo de Ciudadanos. Sí, muy brevemente. Vamos a ver, a mí me sorprende que se pueda hablar desde el Partido Socialista de lealtad institucional cuando no hace ni diez meses hubo una moción de censura arropada por gente que lo único que no entiende es de lealtad al marco institucional y constitucional. Pero lealtad, pretender que la lealtad consista en imponer a los demás lo que uno considera que tiene que hacerse, eso no es lealtad, eso es totalitarismo. Entonces, entiendo que esa época ya ha pasado, entiendo que esa época hay que superarla con negociaciones, con conversaciones, y en esa época estaremos la nueva generación que estamos dando el paso a la política. No podemos hacer lo mismo de siempre si queremos un resultado distinto. Y ayer dijo Pablo Casado que lanzaba, no un guante, lanzaba un mensaje a Ciudadanos muy claro, Alves Rivera, que no pacte o que sí o no sé, es que hay ahí un lío. Yo no voy a entrar en lo que tiene que hacer Ciudadanos, yo lo que es Ciudadanos es un partido... Pero el líder de tu partido que mañana, por cierto, este miércoles está en Toledo presentando con Paco Núñez vuestro programa electoral. Sí que le decía a Ciudadanos que no, que le dejara solo. Bueno, yo a partir de que Ciudadanos ha tenido el resultado electoral que ha tenido y que es un partido constitucionalista y que es soberano para tomar sus decisiones, el hecho de que Pablo Casado tenga a bien decir lo que a él le gustaría como presidente del Partido Popular, que hiciera Ciudadanos, es una cuestión que tendrá que valorar Ciudadanos y que yo, como Pablo Corrales, no voy a entrar en lo que tiene que decir o hacer Ciudadanos. Pero evidentemente a nosotros nos gustaría que la oposición al gobierno socialista con los apoyos que pudiera encontrar en Unidas Podemos y en otros sectores del marco parlamentario fuese una oposición leal con España y constitucional. Muy breve, por alusiones. Te digo, lo que sí que tengo claro y los espectadores también es que no estamos entrenados para esto de los pactos. O sea, en este país no estamos entrenados. Esto es una nueva política, es una nueva política del acuerdo. Yo creo que alguna vez llegaremos a ese pacto a la alemana que hay en el que la derecha y la izquierda están totalmente unidos gobernando el mismo país. Una cuestión que también se ha planteado, ¿no? Mariscal, bueno, se ha dicho que no. Fíjate, Jesús, que para madurar democráticamente tenemos que dejar a un lado afirmaciones como que hacer una moción de censura es una deslealtad. Eso es absurdo. No, 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 eso yo lo he dicho. No, sí, han dicho que ¿cómo va a hablar el representante del Partido Socialista de lealtad cuando hizo una moción de censura? Y se puede ver más o menos en la relación. Complementa, complementa. La frase sigue, Santi. Yo creo que estos argumentos que se están diciendo la verdad es que me están sorprendiendo porque una vez pasadas las elecciones yo creía que eso como decían por ahí en Andalucía algún representante del PP formaba parte del lenguaje electoral. Yo creo que tanto Ciudadanos como Partido Popular tenéis que dar ya un paso hacia la madurez admitir los resultados que el pueblo español ha querido y contribuir y contribuir y contribuir y por favor y contribuir por favor contribuir más que como oposición yo os pediría que tuvierais alternativas al gobierno que nos dierais ideas que pudiéramos hablar que pudiéramos dialogar porque si lo que vais a plantear es cuatro años de constante oposición pues va a ser bastante cansado incluso para el gobierno. Pero ¿por qué entendéis que negociar es imponer vuestra postura? No, 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 no. Pablo, si lo estás diciendo tú yo por lo cual lo que digo de vuestras afirmaciones es que lo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez mientras está intentando tener una ronda de contactos pues mira para hablar por ejemplo con Pablo Casado hemos hablado de pensiones de violencia de género del presupuesto de defensa de un impulso a la ciencia o la transición ecológica yo creo que los ciudadanos están más interesados en esto y de momento como Pablo Casado parece ser que de manera irreconocible respecto a la semana anterior ha dicho que vamos a hablar de ello me extraña mucho el discurso que aquí se está manteniendo Bueno, pues terminamos vamos a hablar de más cosas de las elecciones europeas que parece no se acuerda nadie de ellas es que el día 26 tenemos una cita con las urnas para elegir quién van a ser nuestros alcaldes y concejales también quién va a ser el presidente o presidenta de Castilla-La Mancha pero ahí están las europeas que son tan importantes o más incluso aunque se les da menos importancia porque de todo eso que acaba esa lista que acaba de hablar o la que antes ha hablado Susana todo pasa por Europa por Bruselas pero es que la noticia la noticia ahora va a tener cierto protagonismo en el siguiente bloque después de la publicidad porque hay una sentencia favorable a que Carlos Puigdemont el expresidente de la comunidad autónoma de Cataluña se puede presentar a las elecciones esa es la justicia que tenemos en España muy democrática enseguida aquí en El Braserillo La sentencia favorable a que Carlos Puigdemont el expresidente de la comunidad autónoma de Cataluña fugado después de los acontecimientos que todos ustedes conocen ocurridos en esa parte de España ha enojado y mucho cabreado y todos los calificativos que quieran a una grandísima parte de la ciudadanía de la población es lo que tiene dicen tener una justicia como la nuestra que subrayan es muy democrática y era una sentencia parece ser anunciada tras el posicionamiento del Tribunal Supremo que estaba a favor de que Puigdemont y sus dos ex consejeros también fugados de la justicia española puedan presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo no hace falta decir que después de resolver los muchos recursos poco quedaba por deliberar en los tres juzgados de Madrid en consecuencia unos juzgados contenciosos que han determinado y dictaminado que estar fugados de la justicia ser prófugos no es un motivo para impedir a Puigdemont expresidente y artífice de que Cataluña intentase independizarse de España junto con dos ex consejeros se puedan presentar a las elecciones europeas del domingo día 26 y así conseguir la inmunidad en Europa tres sentencias de tres juzgados admiten el derecho de los tres de formar parte de las listas electorales al Parlamento Europeo indignación en gran parte de la clase política y de la clase ciudadana que ven que la rebeldía no es una causa para ser político no hay que darle más vueltas usted puede declarar la independencia de su pueblo crear un conflicto escaparse y desde las islas Eichel presentarse a las elecciones pues del Parlamento Español por ejemplo pero lo que más indigna a todos o a casi todo el mundo es que ojo este señor que han visto ustedes en las imágenes se presenta a unas elecciones europeas nada más y nada menos que por España no por otro país no por otro otra región europea inexistente no se presenta a unas elecciones por el reino de España el país que él quiere romper el país del que se quiere ir este señor Puigdemont gracias a tres juzgados madrileños candidato a las elecciones europeas Pablo Corrales yo estoy bastante indigna con esto sé que mucha gente no por eso lo digo por eso lo subrayo porque evidentemente se abre una espita en la justicia aquí tenemos dos abogados tú eres abogado vamos a ver hay que diferenciar dos aspectos el político y el jurídico en este caso como jurista los juzgados no permiten o dejan de permitir que Puigdemont concurra a unas elecciones los juzgados se limitan a cumplir la ley y a fecha de hoy y salvo que alguien demuestre lo contrario el ser estar declarado en rebeldía o ser profundo de la justicia no es ninguna causa que impida a nadie presentarse a unas elecciones es evidente que la redacción de la ley estaba hecha en un marco social en un marco interpretativo en unas circunstancias que hacían insospechable que un prófugo de la justicia pudiera ser admitido en cualquier formación política como candidato a unas elecciones no cualquier prófugo es este señor evidentemente entonces ¿qué ha ocurrido aquí? que ha habido un cambio de circunstancias entre comillas si se me permite la expresión de normalidad democrática tan rápido que hay muchas normas que se han quedado desfasadas hoy por hoy yo creo que en esto no va a haber mucho disenso hay normas que tienen ya muchos años de antigüedad la sociedad ha ido cambiando y esas normas no se han ido adecuando en los sucesivos gobiernos esa falta de adecuación permite que una norma creada con todo tipo de parabienes y consenso social como pudiera ser las causas de inhabilidad para ser presentado como candidato a unas elecciones hoy en día no estén tan claras antes como he dicho antes ¿quién iba a pensar que un rebelde de la justicia que un prófugo de la justicia o que un tuviera un cargo público cualquier condenado por delito o demás que no tuviese una sentencia firme limitándole sus derechos civiles pudiera concurrir a las elecciones sin embargo hoy por esa capacidad que algunos tienen de darle la vuelta al idioma español que es riquísimo en matices y que admite cualquier interpretación en ese sentido tenemos una gran ventaja sobre el inglés que es mucho más determinante y mucho más tajante evidentemente esas interpretaciones en beneficio propio y no de acuerdo ni con el espíritu de la norma ni con lo que realmente quería impedirse facilitan que haya juzgados como el de Madrid como los de Madrid que autoricen esa presentación pues ahora te quitas la toga y voy a escuchar a Mariscal voy a escuchar a los tres y luego ya he dicho todo lo que he dicho es al revés por eso eso es lo que quiero que escucharte porque los espectadores merecen tener una noción también esa información efectivamente bueno José Manuel Mariscal Unidas Podemos estamos ante unas elecciones europeas que es como tú has empezado planteando el marco de este debate a mí me joroba bastante que claro el debate sobre la elección europea se centre en estas cosas yo creo que sería importante que pero es que está siendo noticia por eso si no me niego a hablar de esto por supuesto y considero que tiene su relevancia mediática y aquí estamos para opinar y dar nuestra posición sobre lo que haga falta y si es posible pueden citar la reflexión de las personas que nos estén viendo creo que esto hay que interpretarlo también en un contexto político como el que se ha producido y el que está ahora mismo en Cataluña donde hay un enfrentamiento larvado en el seno de lo que llamamos las fuerzas independentistas entre lo que puede representar Esquerra Republicana de Cataluña y lo que representa Junts per Cataluña la antigua convergencia y esto le da un balón de oxígeno a Junts per Cataluña que no ha tenido los mejores resultados en las elecciones generales en Cataluña y que porque vuelve a situar a un representante de esta organización supremacista para mí como es Junts per Cataluña de cara al debate de las elecciones europeas sobre esta cuestión jurídica yo como no soy jurista me voy a permitir decir que no voy a opinar por no meter la pata pero lo que sí está claro es que en todo caso igual que hablábamos antes de la ronda de contactos de si las servidumbres con el nacionalismo con el independentismo todo esto lo decía hasta antes da cuenta de una situación excepcional en la vida política de este país lo que ha sucedido en los últimos años es todo excepcional también vemos a la Junta Electoral Central todo es excepcional también vemos a las juntas electorales como lo que está pasando con los debates que en marcas nuevas por ejemplo no puedan asistir a los debates o que se le dijera por parte de la Junta Electoral Central a Vox que no podía asistir al debate a una emisora privada claro pero demuestra que la legislación cuando se puso en marcha ni se le pasaba por la cabeza que hubiera un marco que superase el bipartidismo que fuerzas y personas de un partido político mañana estuvieran en otro que de un día para otro se pudiera montar una organización política porque siempre entendíamos que bueno si uno nace comunista pues el comunista se queda ¿no? este tipo de cosas de ir de un lado para otro tampoco estaban tan previstas habrá que irlo adecuando pero termino diciendo que va a haber que hablar ¿no? con todo el mundo también con Puigdemont Puigdemont si consigue su escaño en el Parlamento Europeo habrá que hablar ¿qué busca? yo creo que busca impunidad no, no evidentemente busca generar un conflicto ¿no? ¿y qué busca el tribunal? ah, no lo sé el tribunal sabrá si me piden mi opinión sobre las resoluciones de los tribunales especialmente del tribunal de los últimos tiempos yo sí las entiendo pero creo que hay mucha política ahí dice que están separadas decía Pablo que lo suyo sería que lo jurídico y lo político está separado pero es verdad que cuando la política y lo jurídico están juntos en el mismo gazpacho en el mismo plato mal sale la cosa Susana Hernández del Mazo Ciudadanos sería lo suyo efectivamente que hubiera una separación total y absoluta de lo que es puramente judicial de lo que es puramente político nosotros lo hemos reclamado siempre y no estáis nada contentos porque de donde viene el germen de Ciudadanos está precisamente donde vive este señor donde vivía este señor donde residía este señor eso es por lo tanto lo conocemos no digo que los demás no pero nosotros lo conocemos de primera mano y efectivamente el germen de nacimiento de Ciudadanos viene también un poco precisamente por por este tema y por defender la igualdad entre españoles etcétera etcétera a ver nosotros nosotros desde luego como demócratas que somos pues vamos a respetar la sentencia del tribunal pero desde luego no lo entendemos muy bien y digo no lo entendemos vale bueno también podemos decir que no la compartimos pero no entendemos muy bien o sea a veces te da un poco la sensación de que de que en España España es una democracia pero a veces es como que somos excesivamente democráticos tanto como para que al final pues ciertas cosas como lo que ocurre aunque vuelvo a repetir que vamos a respetar por supuesto la sentencia del tribunal pero esto no lo terminamos de entender y es verdad que quizá haya que abordar haya que abordar cosas hablaba antes José Manuel de que es un momento un momento excepcional yo creo que últimamente también se están dando momentos y hechos bastante excepcionales y hay ciertas cosas que no van no tienen ese ese grado de son sospechosas bueno iba a ser un poco más benévola iba a ser un poco más benévola iba a ser bracerillo no pero iba a decir que habría que tener habría que tener quizá en cuenta que se pueden dar estos momentos que últimamente estamos viendo muchas cosas y que ahora mismo por ejemplo la justicia parece que de alguna forma o esta superdemocracia que tenemos no da respuesta como debe nosotros por ejemplo en el Congreso de los Diputados ya en su día una de las cosas que queríamos incluir o sea se habla de la reforma de la ley electoral una de las cosas que queríamos incluir uno de los puntos precisamente de esa necesidad que nosotros vemos de modificar la ley electoral es el hecho de quién puede ser elegido y quién no puede ser elegido entonces entendemos que una persona que ahora mismo es un profugo de la justicia pues no puede ser candidato bueno Santi Ibera Partido Socialista bueno yo creo que en estos debates tenemos que ser muy honestos sobre todo también los que quizá nos hemos leído la LOREG más de una vez y agradezco la verdad la aplicación no digo que el resto no pero agradezco mucho también la del compañero abogado y representante del Partido Popular porque creo que de los que estamos aquí y a mí particularmente a nadie nos gusta que Puigdemont sea candidato a nada eso para empezar creo que lo que busca Jesús y te respondo es ese independentismo lo que quiere es llevar el ruido mediático del independentismo al Parlamento Europeo que es lo que siempre ha gustado de hecho se va a querellar ahora claro recordar que cuando no se lo permitían cuando esta fallida declaración de independencia pues ellos sacaban las banderas de Europa querían que desde Europa se dijese algo es decir yo creo que claramente su objetivo a corto plazo es intentar que en Europa se hable de su tema que se hable de lo suyo ni van para los intereses de los ciudadanos no sé si creen en Europa o no porque Europa lo que predica es la unión y ellos lo que predican es totalmente la separación pero también hay que dar una explicación coherente o por lo menos quien podemos entender algo de legislación hay que dar algún algún retoque y es que hay que decir una cosa no ha sido juzgado y menos condenado esto es muy importante aunque todos tengamos la opinión de este señor que estamos viendo que no es nada buena dicho sea de paso no ha sido juzgado ni condenado no ha ido la Guardia Civil a por él y lo que se está lo que se está protegiendo es un derecho fundamental como el artículo 23 de la Constitución el derecho de participación política a través de los representantes libremente elegidos o presentarte a candidato en un partido político por lo cual para ese derecho digamos quitárselo a una persona tiene que ser muy muy claro estoy seguro que los jueces que han tenido que dictaminar esto tampoco les ha gustado pero como decía Pablo tengo esta legislación y no tengo otra y tengo que aplicarla por lo cual quizá lo que habrá que hacer es cambiarla ¿vale? no concurre causa de inegibilidad conforme a la ley orgánica del régimen electoral general eso está claro había una duda decía bueno quien fuera quien haya o quien haya sido condenado por rebelión pero claro es que no ha sido condenado particularmente un error que no se le haya condenado ese se ha ido pero quizá también está siendo un error y lo dejo aquí sobre la mesa y no es sobre esta cuestión quizá los que sí están en España privados de libertad que no hayan sido ya condenados jurídicamente también puede ser un error claro a ver Marín termina por favor y yo termino ante esto y como decía el compañero de Unidas Podemos creo que hay que reivindicar la buena política y precisamente Puigdemont no es de las personas que creen que la política es para mejorar la vida de las personas que nos rodean sino todo lo contrario por lo cual yo espero que esto se pueda sortear y ojalá si todos nos unimos al final y termino Jesús si todos nos uniéramos todos los que estamos aquí seguramente estos señores tenían una mínima fuerza a ver Marín que creo que no está recordando algunas matizaciones bueno recordar o por añadir un dato a esta discusión que ahora mismo si no recuerdo mal cinco personas que están siendo juzgadas en el juicio del proceso que han obtenido un acta en el Congreso de los Diputados en buena lógica esta persona que aunque está como decir fuera del país pues la justicia dando continuidad a que se permita que personas que ahora mismo están siendo juzgadas pueda tomar nada no sabemos si podrá tomar su acta hombre yo veo claramente que toda esta discusión jurídica en torno a si alguna vez sostenga el acta puede llegar a Madrid a recogerla tomar juramento cuando empieza su inviolabilidad etcétera como miembro del Parlamento Europeo pues lo que busca también es generar discusión y debate en torno a todo esto las cosas que tenemos que hacer también creo que creo que lo apuntaba creo que lo apuntaba el compañero del PSOE también está encima de la mesa el debate sobre la prisión provisional la prisión preventiva la duración que debe de tener y la duración de la justicia no es tanto de mi devoción pero fíjense lo que ha pasado con el expresidente del Barcelona con Rosel yo creo que este tipo de cuestiones pues habría que darle una vuelta a todo a ver ahora el candidato número 2 del Partido Popular al Ayuntamiento de Toledo Pablo Corrales evidentemente políticamente desde el punto de vista jurídico yo creo que ha quedado clara mi posición los jueces son los primeros obligados por la ley aunque no les guste no existe no existe como a algunos les gustaría no es mi caso evidentemente el juez justiciero afortunadamente eso está superado pero desde el punto de vista político pues a mí me entristece me entristece que haya jueces que se vean en la obligación de dictaminar en ese sentido porque la ley no está actualizada actualizada me entristece como ciudadano porque estoy viendo que alguien que ha querido atentar contra la estabilidad institucional y constitucional de mi país va a representar a mi país en una institución que como bien decía antes Santi propugna la unión y no propugna la ruptura a mí me hubiese encantado me hubiese encantado que antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara hubiera habido cualquier tipo de recomendación por parte de la Comisión Europea por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de cualquier institución a nivel europeo diciendo vamos a ser serios vamos a ser serios si estamos jugando al ajedrez jugamos con la norma del ajedrez no vale comerse una y contar 20 entonces yo entiendo que la gente esté indignada con la sentencia pero es que no puede ser de otra manera yo a mí me da pena me entristece mucho que nos veamos abocados a esta serie de circunstancias pero que no deja de ser y lo entre comillo culpa nuestra culpa de nuestros legisladores han tenido muchos años para darse cuenta de cómo está legislado según qué cosas y por dónde se iban a ir agarrando según qué personajes para obtener ventaja en el ejercicio de sus derechos pero es que no cambia y los políticos la ley electoral porque nos interesa entonces a los ciudadanos tanto de cambiar la justicia si me metes a mí en político que llevo 15 días pues yo te lo agradezco pero bienvenido al club lo siento pero ya estás en política haber elegido miedo de todas formas está claro Pablo para creer lo fino que es la cortina entre ser político y ciudadano al final al final te das cuenta que creo que los políticos somos ciudadanos y lo asumo perfectamente el problema es que claro aquí tenemos la manía vamos a decirlo de esa manera de considerar que el político es una especie de raza superior o una especie de trabajo a tiempo completo y no te permite ser persona ni ciudadano los políticos que llevan toda la vida y conocemos gente que lleva incluso un par de generaciones pues también han hecho un poquito porque porque el ciudadano da pie piense que los políticos somos marcianos y tenemos antenas claro ahí está igual que la desafección que hay de unos años a esta parte hacia la clase política pues viene precisamente motivada por lo que se ha visto por las actitudes por las acciones por las políticas por la ideología etcétera etcétera y me voy de tema y no quiero ¿Quién quiere entrar también? que decía no, no es que has abierto un debate muy interesante el de los políticos que llevan mucho tiempo ¿es malo estar muchos años en política? a ver si eres bueno en lo tuyo la experiencia Jesús es un grado un futbolista puede jugar con los cuatro puede ser una actividad con cuarenta años la experiencia es un grado y yo creo que la experiencia siempre tiene que ser valorada pero bueno yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa sabemos y conocemos gente que es que lleva toda la vida que incluso pero se han hecho injusticias con los malos y con los buenos porque hay gente muy mala que lleva 25 o 30 años en la política que son patéticos patéticos que sobran ya que como se dice en Talavera que había que darle una palmadita a la espalda un botijito un pin un regalito venga a tu casa y hay otros que llevan mucho tiempo en la política y que han trabajado que no han cobrado que son verdaderamente animales políticos por vocación otros están por negocio así de claro pero esa es la misma injusticia que se comete por una cuestión distinta pero es exactamente Jesús la misma injusticia que se comete a los ciudadanos y yo lo tengo por ejemplo en mi partido donde el principal grueso que forma las filas provenimos de la sociedad civil o sea se nos mete también en el saco de los políticos de toda la vida y de tener la piel muy dura un pequeño apunte el resto de políticos que estamos en otros partidos no nos han traído con una nave espacial desde Marte no, perdóname te lo digo como broma como broma yo creo que tenemos que ser honestos yo no pienso pedir perdón porque a mí me encanta la administración pública por llevar una serie de años creo que lo que tenemos que hacer entre nosotros es que no se trata malo yo hablo con palabras muy claras puede ser la de tres yo que llevo como abogado 23 años ya soy un abogado malo ya llevan mucho tiempo por eso que no me habéis dejado terminado un detalle el paso terminado estamos terminando y habéis todos por ejemplo en tu partido ha ocurrido una cosa que suele ocurrir en todos los partidos cuando no funciona una campaña electoral lo primero que hacen es defenestrar o decirle oye te aparta de aquí ha pasado con Maroto es decir la han apartado del partido popular se han perdido las elecciones se han perdido las elecciones en el partido socialista y han apartado a gente del partido socialista Maroto no lo ha apartado de la dirección del PP si, si para la dirección de campaña si la dirección de campaña todo lo ha apartado los ciudadanos importantes vascos si hubiera sacado su caño hubiese sido también apartado de la elección ¿tú crees? si hubiera ganado las elecciones Maroto no, pero que ha pasado con Floriano y con otros muchos y en el partido socialista lo que quiero decir es que cuando un político hace mal su trabajo esto es una empresa señores fuera ya está se ha acabado y hay algunos que llevan 25 años Susana termina perdóname pues por poder de alguna forma es otro debate por poder de alguna manera es verdad es decir no se va a perpetuar si realmente no se ha gestionado bien no se ha administrado bien pues vamos a tener la altura de mira desde dentro del propio partido de decir oye mira échate hacia un lado que hay mucha gente que viene detrás eso por un lado y luego por otro lado es que y yo te lo digo como persona que llevo pues igual muy poquito muy poquito dentro de la política pues tienes a veces la sensación de que ha habido gente que a lo mejor ha salido de una carrera universitaria o viene ya de unas nuevas generaciones o de unas juventudes de un hostal no ha pasado directamente por ejemplo por determinado estructura del partido no 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 ha pasado por todas las estructuras del partido y a nivel civil y a nivel civil no ha estado en otras partes entonces claro sabes mucho de política pero que sabes del ciudadano de a pie a ver que te está mirando Mariscal venga rápidamente me está mirando mucho no no yo creo no lo digo por los términos los términos que muchas veces utilizamos yo creo que el problema de verdad y de fondo está en que califiquemos la política como una profesión es una ocupación eso es eso es eso es eso es la política hay gente que se dedica a la política hay gente que vive de la política y hay gente que vive de la política y hay otra gente que vive por la política es llamativo se comentaba aquí si la ciudadanía supiera que la inmensa mayoría absolutísima de alcaldes y alcaldesas de este país de todos los colores políticos y concejales y concejales no cobran un euro lo hacen gratis lo he dicho no lo hacen gratis muchos concejales y alcaldes ponen dinero de su bolsillo por su pueblo entonces bueno política es yo creo interesante bueno la propia definición y su etimología ocuparse de los asuntos de la polis de los asuntos públicos y luego claro una reflexión interesante porque creo que a lo mejor deberíamos de ir introduciendo elementos que teniendo en cuenta cómo se degenera muchas veces el ejercicio de la función pública en la representación de la ciudadanía establecer mecanismos de control ¿por qué no se introduce en la constitución en los estatutos de autonomía elementos como la rendición de cuentas la capacidad que puede tener el pueblo de revocabilidad por ejemplo ¿por qué yo cuando me eligen de diputado me eligen de senador ya puedo estar con los brazos cruzados durante cuatro años sin tener que estar rindiendo cuentas sobre lo que he hecho porque no puedo someter a votación en mitad de mandato ¿qué formación tienes? si así el pueblo bueno porque tú me has dicho A y resulta que luego has hecho B y hasta dentro de cuatro años no puedo evitarte yo simplemente decir que yo creo que tenemos que reivindicar la buena política en este asunto tenemos que reivindicar la buena política en contraposición a gente como Puigdemont eso está claro yo creo que la mayoría de concejales alcaldes además creo que de todos los partidos ya no voy a decir solo del Partido Socialista son gente ahorrada trabajadora que incluso están en sus trabajos tienen que salir al ayuntamiento porque les llama el secretario para firmar y están perdiendo horas de trabajo yo creo que realmente esa gente sí por lo menos forma el Partido Socialista bueno vamos a hablar de eso de concejales a la vuelta de la publicidad de concejales y de alcaldes porque vamos a hablar en modo vamos a poner en modo on las próximas elecciones del 27 de mayo efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que habían dicho todos y creo que todos los espectadores y telespectadores están muy de acuerdo que mucha gente quería recalcarlo vive de la política que ha venido a este negocio y lo ve como un negocio otros viven por vocación porque les encanta además por ayudar a sus vecinos y otros pues muchos sacrifican su familia su tiempo libre por el tema de la política yo nunca me metería en política estoy en otra en otra trinchera y también bueno pues hay mucha gente que os admira por eso por decir oye vais a aguantar mucho pero llevas 15 días y ya te ha caído agua ya te ha caído agua por lo que veo así que vete poniendo un chubasquero está bien ese debate ese debate de la perpetuidad de muchas personas no les voy a poner compromiso a ninguno de los cuatro sobre todo a Pablo y a Santi que llevan mucho tiempo en esto de la política no les voy a poner pero todos conocemos nombre y apellidos de personas que se perpetúan en la política y que ni con agua caliente vamos es que no lo sacan ni con agua caliente y saben ustedes que me están viendo a quien me puedo referir pues si hay que hacer un poquito de jarope como dicen en mi pueblo y limpiar un poquito el ambiente vamos a hablar de elecciones municipales autonómicas y vamos a preguntar a cuatro representantes de cuatro partidos políticos con responsabilidad el 26 de mayo que van a estar en las listas van a estar en los papeles en las listas electorales como les va que sensaciones tienen que palpitos tienen aquí en el braserillo tenemos y debemos entrar en modo electoral de nuevo y más teniendo a cuatro representantes de partidos políticos que además están en esas listas o bien a las elecciones autonómicas o locales por sus respectivas circunscripciones y localidades por tanto pues queremos saber con qué intensidad están preparando la campaña que empieza oficialmente este viernes día 10 actos hay y muchos presentaciones de candidaturas en todas las ciudades y pueblos de esta provincia de Toledo en la propia ciudad de Toledo en Talavera en Torrijos en Quintanar en Fuensalida en Illescas bueno me olvido de muchos hay más grandes poblaciones me acuerdo de esas en concreto y en los pequeños pueblos donde ustedes sintonizan esta televisión presencia de líderes nacionales todos en esa carrera por conseguir alcaldías y por supuesto el gobierno de Castilla-La Mancha a modo de titular de sensaciones empiezo por ti ahora mismo Santi te pido y os pido a los cuatro una primera ronda no para pedir el voto pero sí para tendréis tiempo pero sí para que nos trasladéis pues no sé cómo está el patio vuestro patio qué os transmiten los electores en la gasolinera como tú dices si van calando vuestras propuestas qué pálpitos tenéis qué impresiones estáis sacando de estos días previos a los comicios eso sí más inciertos de los últimos años sí bueno desde el Partido Socialista la verdad es que se vive un clima de trabajo de mucho trabajo creemos que no hay nada hecho de hecho creemos que sí es verdad que pueden ser unas elecciones inciertas inciertas también a nivel regional porque no dejamos de tener la ley tramposa que hizo María Dolores de Cospedal que no habéis cambiado que hace que no porque tampoco ha habido mayoría que es lo que pide el presidente Page para la próxima legislatura que hace que el parlamento autonómico tenga a veces menos representación que algunos ayuntamientos lo cual no hay quien lo entienda importantes unas elecciones importantes porque ante un panorama político un tablero político muy fragmentado muy multicolor la gente tiene ahora que decidir qué opción le va a dar más estabilidad en este caso a Castilla-La Mancha y a sus ayuntamientos y el clima que se respira en el Partido Socialista es bueno se han hecho candidaturas muy buenas en muchos pueblos en muchos municipios y los compañeros y compañeras están trabajando de una manera impresionante presentación de candidaturas actos públicos en la calle recogiendo propuestas soltando propuestas por redes sociales la verdad es que un clima de redoblamiento o redoble de trabajo porque a raíz de las elecciones generales si alguien piensa que esto está hecho se equivoca ni el PSOE tiene hecho ganar en Castilla-La Mancha ni Page tiene hecho ganar en Castilla-La Mancha por lo cual el clima nuestro es de total y absoluto trabajo particularmente en Fuensalida tú a tope todos los días particularmente en Fuensalida mira yo pienso que mi localidad que te agradezco que la cites de verdad con mucho cariño mi localidad necesita 25 horas al día para dedicarte a ella te tienes que dedicar el doble tienes que trabajar el doble yo no comprendo como hay algunos que dicen que llevan en el ayuntamiento 20 años y no han tenido tiempo para dedicarse a Fuensalida yo llevo bastante menos de 20 años haciendo también alusión a lo que llevamos en política llevo bastante menos de 20 años pero los años que llevo y concretamente en estos cuatro años de oposición le habría dedicado todavía mucho más porque me faltaban horas para llegar a todo bueno a ver Pablo que lleva 15 días en la política y que va en esa lista de bueno 15 días no realmente llevo algunos más exactamente del 19 de marzo vale pero Claudia Alonso candidata a la alcaldía por el Partido Popular a la ciudad imperial a la ciudad eterna pues ha hecho una candidatura renovada ¿no? ha renovado ha traído gente bueno nosotros figuras también del deporte ¿no? sí algunos auténticos cracks y auténticos referentes en distintos ámbitos de la sociedad civil yo bueno aparte de que llevamos ya tiempo haciendo reuniones hablando con la gente saliendo a la calle lo que se percibe es que efectivamente hablo de Toledo y luego hablaré de la campaña de Paco Núñez en Toledo la gente estaba deseosa de ver gente nueva de ver caras nuevas de ver gente que ya ha demostrado en su vida profesional que es capaz de sacar adelante su negocio su empresa su oficio su profesión que es referente en el deporte como pueda ser mi amigo Javier Lorente es referente en el arte como pueda ser mi compañera Dalila o muchas otras que forman parte de la candidatura del Partido Popular en Toledo evidentemente esto es un juego de todos aquí jugamos todos aquí Claudia es la cabeza de lista juego de tronos o juego de todos no, fíjate lo hablamos antes en una pausa de publicidad yo no he visto la serie no puedo entrar en esa la vas a ver pues tampoco tengo mucho tiempo la verdad que no tengo demasiado tiempo pero lo que sí decía es que con las reuniones que tenemos sectoriales con distintos ámbitos de la sociedad en Toledo pues nos está recibiendo con esa ilusión que lamentablemente Toledo había perdido en los últimos 12 años pero bueno a efectos regionales yo creo que no hay nadie en Castilla-La Mancha que esté haciendo más kilómetros que Paco Núñez se desayuna en Guadalajara come en Toledo y vuelve a Albacete para dormir en Almanza y el día siguiente está otra vez en Cuenca es decir se está haciendo muchos kilómetros yo supongo que Emiliano también lo está haciendo evidentemente pero Emiliano ya lleva 30 años recorriendo la región tampoco le hace falta tanto entonces es evidente que toca una hora de trabajo toca una hora de incertidumbre no sabemos lo que va a pasar el día 26 pero nosotros lo afrontamos con mucha ilusión y con la ilusión que vemos en la cara de la gente cuando hablamos con ellos por la calle esas son las sensaciones que tiene el PP bueno Ciudadanos en Talavera además tenemos dos representantes de Talavera Susana es la elegida para llevar las riendas de Ciudadanos en la ciudad de La Cerámica una ciudad que necesita mucho impulso que tiene todos lo conocéis ustedes lo conocen algún día yo en mi parcelita de reivindicación diaria que me permito tener en este programa de que de quien lleve las riendas pues que lo haga lo mejor posible para que saque a esta ciudad del bache tan importante que está sufriendo bueno Susana que estás pateando Talavera estás paseando Talavera estás conociendo mucho más Talavera estás conociendo a su gente estás teniendo reuniones qué sensaciones que estás teniendo con tu equipo en esa lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Talavera nosotros tenemos un regusto positivo después de los resultados de las últimas elecciones y además y siempre lo decimos cada vez que se abren las urnas Ciudadanos crece lo vimos en 2017 en Cataluña lo hemos visto en Andalucía en 2018 y ahora en 2019 en las generales vemos además que en el en el amplio aspecto de la geografía española o sea es generalizada esa subida entonces estamos contentos en cuanto a lo de aventurar posibles desde luego posibles resultados de las generales a las municipales en este caso como me pregunta Jesús yo creo que es muy aventurado es muy aventurado sí que se puede hablar de una tendencia en este caso una tendencia al alza pero de ahí a decir que se van a sacar los mismos resultados pues bueno y te pregunto como a ellos no tenemos ninguna certeza como a Santia Pablo ¿qué te transmite la gente de Talavera? pues la gente a mí me está transmitiendo positividad es decir yo lo que percibo en el pateo de calle si me permitís esta expresión tan coloquial es que la gente necesita cambio ¿vale? hemos visto que ha habido además una en la generales ha habido una ventaja holgada por parte del partido socialista pero sí que es verdad que la gente te habla de cambio te habla de cambio porque Talavera parece que en los últimos años o eso por lo menos es lo que lo que se percibe por parte del Talaverano de a pie es que Talavera no ha estado en la agenda política no ha estado en la agenda política del señor Ramos en este caso a nivel municipal ni del señor Paje a nivel regional y eso sí te lo transmite y esas ganas de cambio también te la transmiten bueno el número 3 de Unidas Podemos aquí está José Manuel Mariscal con Sergio Ortiz que estaba la pasada semana aquí con nosotros que encabeza esa esa lista estáis haciendo un trabajo de campo ahí estáis también reuniéndose como todo el mundo se presentan esta misma semana se están presentando candidaturas del Partido Socialista Susana lo hizo también el pasado viernes mañana lo hace el Partido Popular en Talavera Claudia Alonso lo hizo ayer lunes si nos ven en la redifusión tu candidatura se ha presentado no lo digo además que no está anunciado el próximo sábado en la Casa de Cultura de Fuensalida a las 8 de la tarde se presentará la candidatura del Partido Socialista y vosotros bueno ha sido nada esta misma tarde te has venido directamente al estudio José Manuel ¿qué sensaciones? ¿qué os dice? ¿qué os cuenta la gente? ¿qué palpitos tenéis? bueno lo que nos cuenta la gente depende de del sitio al que vayamos crítica o no es no es lo mismo pasear por patrocinio por ejemplo que pasear por el centro de la ciudad nuestro electorado y aquellas capas populares que nosotros aspiramos a representar tanto en el ayuntamiento como en la comunidad como en el gobierno del estado pues están en determinados sitios en otros no nosotros hemos cumplido con una responsabilidad que creo histórica y ahora hablo en nombre también de izquierda unida y era la necesidad de que también en las elecciones municipales pudiéramos confluir la organización política que supone Podemos con Sergio con la cabeza con nosotros mismos con Ecco y también muy satisfecho por la incorporación de personas que sin formar parte de ninguna de las tres fuerzas políticas ha querido ha querido incorporarse en nuestra en nuestra candidatura a partir de ahí nuestro posicionamiento pues es la defensa de Talavera pero no como un ente abstracto muchas veces sucede que hablamos de Talavera como si en Talavera no hubiera contradicciones dentro de dentro de la localidad dentro de la ciudad y no hubiera unos señores que mandan más que otro y no hubiera caciques y explotados y no hubiera pobres y enriquecidos y no hubiera personas que en la comarca están sufriendo los recortes y los ajustes y la liberalización por ejemplo del sector ganadero del sector lácteo nosotros aspiramos a representar los intereses efectivamente sobre todo a las víctimas de la crisis ¿qué perspectivas hay? hombre comparando extrapolando los resultados de las elecciones generales a las elecciones municipales pues lo que nos lo que tenemos por delante es un reto no nos gustaría que el señor Ramos revalidara a la alcaldía esta vez en lugar de con el apoyo de Ciudadanos del Partido Popular con el apoyo también de Vox sería para nosotros muy preocupante y por lo tanto todo el objetivo que nosotros tenemos y nuestro principal compromiso con la ciudadanía en Talavera es tratar de evitar eso a toda costa pero está muy fragmentada bueno desfragmentada desfragmentada totalmente la no desfragmentada no fragmentada la rota la izquierda de Talavera ahora Talavera por un partido que se presenta por un lado por Talavera Unidas Podemos ahora Talavera y por Talavera que yo sepa no dicen que son de izquierdas ellos dicen que son de Talavera hombre todo el mundo nos conocemos en Talavera nosotros somos nosotros somos municipalistas no somos localistas vosotros somos municipalistas pero ahora Talavera y por Talavera eso de caciques y explotados eso es en Talavera o esto es extrapolable a cualquier ciudad de España yo creo que en las ciudades es donde está la lucha de clases todavía los santos inocentes continúan bueno los santos inocentes me parece una caricatura de una de una determinada época pero es evidente y cualquiera de las personas caciques y explotados bueno el sistema de cacicazgo sigue funcionando en muchas localidades de nuestro país bueno vete a la campaña de Andalucía o a muchas otras ciudades gente que todavía decide por la mañana quién trabaja y quién no en función de lo bien que le caiga o si le ha desobedecido o no eso sigue ocurriendo patrones hay en todos los sitios no no estoy hablando de patrones estoy hablando de caciques caciques madre mía bueno no sé ¿estás de acuerdo con esto? yo es que yo que vivo en Talavera y no tengo esa sensación la historia de España la estudiaba en BUB en COO yo soy del bachillerato universitario polivalente y eso se me quedó muy atrás yo creo que estamos en el 2019 y mal que nos pese evidentemente puede haber algún error puede haber algún empresario que dé trabajo indebidamente pero son casos puntuales y en ningún caso se puede generalizar como ha hecho tú pero bueno es mi opinión los que lo sufren y no se estén preguntando saben a lo que merecieron yo conozco muchos empresarios de Talavera que dan muchísimo trabajo yo no estoy criticando a los empresarios de Talavera cuidado es un patrimonio personal a ver si vamos a terminar diciendo que yo estoy criticando a los empresarios de Talavera no 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 mi objetivo es otro es una apreciación simplemente me ha causado la palabra o el término caciques y explotados que sí que conocemos luego por ejemplo talleres de confección historias por ahí clandestinos que efectivamente por la explotación pero en Talavera yo que la conozco bastante a fondo o sea una anécdota no se puede llegar a la categoría y tampoco se puede dar mucho visto bueno a lo que vamos a ver al gráfico que vamos a ver porque tenemos no es una encuesta es mejor dicho una simulación es una simulación la vamos a ver ahora mismo este mismo martes día y noche en la que emitimos este espacio hemos conocido unos datos muy cercanos no va a ser la digamos la primera encuesta ya sabéis los resultados de las anteriores la mayoría ha acertado porque casi todas daban la victoria al partido socialista los datos que manejamos hoy son una simulación de escaños en el parlamento de Castilla-La Mancha con resultados del pasado 28 de abril se refería a Mariscal a los datos del otro día que ha realizado el periódico de nuestro compañero y director de ABC Antonio González Jerez que hoy no está con nosotros compartiendo este braserillo y que darían la victoria en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas al partido socialista de Emiliano García Paje ahí tienen el gráfico de esos amigos de ABC y el grupo Vocento con ese arco parlamentario en el que el PSOE sería en color rojo el partido más votado con 12 diputados regionales le seguiría el partido popular con 8 seguido de Ciudadanos con 6 Vox en color verde con 5 y Unidas Podemos con 2 debajo tienen los resultados de 2015 aunque si fuera así el vuelco se podría dar con los pactos que podrían realizar PP y Vox o incluso con Ciudadanos si el drástico cambio de las últimas horas de postura de Albert Rivera de no pactar con PSOE en alcaldías y autonomías como ha dicho pues se produce la mayoría les recuerdo en el Parlamento también se indica ahí en el centro de la imagen de Castilla-La Mancha se fija en 17 escaños y aquí tengo la suerte de contar con 4 de los 5 partidos ahí representados en ese gráfico Pablo tú no das credibilidad bueno es una suma extrapolar un resultado de unas elecciones generales a algunas municipales autonómicas pero si fuera así lleva a su riesgo si fuese así una sonrisita o sale no ah no no si fuese así si fuese así lo único que significaría saldría sonrisita porque seguiríamos demostrando que el referente dentro del mundo de la centro-derecha sigue siendo el Partido Popular porque los resultados serían obvios pero no saldría sonrisita porque la gobernabilidad del gobierno de Castilla-La Mancha dependería muy mucho de la voluntad de otros partidos y yo no tengo tan claro que en Castilla-La Mancha se pudiera llegar a conformar un gobierno como el que se ha hecho en Andalucía después de 40 años de gobierno socialista que yo creo que sería deseable pero no lo tengo claro entonces por nuestra parte no va a haber ningún problema pero habría que presentar habría que preguntar a los otros partidos que evidentemente tienen esa posibilidad de decantar un gobierno manteniendo lo que hay la trayectoria que hay y lo que se está haciendo que es tendente a nada o hacer otras cosas la suma de PP 8 escaños 5 de vos son 13 más los 6 de Ciudadanos serían 19 el partido socialista 12 unidas Podemos 2 serían 12, 13, 14 bueno ahí estaría la mayoría absoluta de un tripartito a la andaluza ¿cómo lo vería esto Santibérez? pues sería 19 contra 14 siempre y cuando esos 6 de Ciudadanos tomasen partido por ese cambio bueno ¿cómo interpretas este gráfico? yo lo tengo claro esto se llama jugártela a la andaluza ni más ni menos antes lo decía a mí me preocupa me preocupa mucho quien crea que Paje lo tiene hecho quien crea que el PSOE tiene ganado Castilla-La Mancha con este gráfico espero que se le quiten ya esas afirmaciones o esas ideas me preocupa mucho porque hay que decirle a la gente que si García Paje no sigue siendo presidente van a volver los recortes no hace tanto los recortes de Cospedal en Educación no, no, yo no me río seguramente si se lo contamos a los 3.000 profesores que despidieron no se rían si se lo contamos a los 6.000 profesionales de la sanidad que despidieron no se rían es que es preocupante a mí me preocupa y no me preocupa el resultado de mi partido que lógicamente estoy trabajando para que sea bueno me preocupa en qué puede pasar en Castilla-La Mancha es que sin ir más lejos en Andalucía han puesto de responsable de la sanidad andaluza al arquitecto que desmontó toda la sanidad en Castilla-La Mancha esto es lo que queremos lo tenemos que tener claro es más yo le diría al resto de partidos políticos que van a hacer con el voto de la gente se lo pregunto a Vox a PP lo tengo claro ya lo ha hecho hace cuatro años recortar de manera inhumana en Castilla-La Mancha yo se lo preguntaría a Ciudadanos también se lo pregunto a Unidas Podemos creo que lo tienen claro habla del porqué del origen de la causa de esos recortes Pablo lo de siempre no lo de siempre llegáis vosotros hay mucha deuda pero mira Pablo 10 segundos fíjate y me lo vas a explicar mientras el Partido Socialista dejó una deuda en Castilla-La Mancha de 7.000 millones de euros y dejó una deuda de colegios construidos hospitales construidos cuando el Partido Socialista solo cuatro años después solo Pablo no te he interrumpido solo cuatro años después y ahora hablamos del Hospital de Toledo solo cuatro años después el PP duplicó esa deuda y despidió a toda esa gente porque hombre hubiera entendido que se hubiera hecho el doble que el PSOE la deuda fuera el doble pero cuando hizo la mitad de la mitad que el PSOE que la deuda fuera el doble que me lo explica algún matemático y como la ha revertido la situación hablando del hospital hablando del hospital de tu ciudad donde creo que metes la pata en hablar de ello mira la señora Cospedal paró la obra del hospital de Toledo y le costó 21 millones de euros García Paje García Paje por una llamada telefónica y García Paje en estos cuatro años es más estamos a días de que ya prácticamente se termine la obra eso es lo que hace García Paje construye hospitales y Cospedal los para que se termine la obra si por supuesto del hospital si si se termine la obra yo entiendo que tú estés centrado en la campaña de Fuen Salida no 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 yo lo entiendo y es más te admiro por ello lo voy a seguir haciendo de verdad a uno a uno que está en Toledo todos los días y que pasa por el polígono todos los días a ver a gente y a ir por la zona del hospital no puedes decir a los toledanos porque no te van a tomar en serio que el hospital está a punto de abrirse no 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 cuidado no 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 vamos a ver la obra la obra está prácticamente a punto de acabarse la obra queda equiparle hay que hacer todo el equipamiento no confundamos a la gente decir oye cuando la obra está a acabar el hospital está a punto de abrirse no 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 revisen revisen ustedes la grabación y verán que yo he dicho que la obra está a punto de acabar estamos hablando en clave electoral municipal pero no la obra entera en clave municipal no la obra entera bueno vamos a Susana y a escuchar a José Marbega Susana clave electoral sobre eso ese gráfico que tengo a mis espaldas ¿cómo lo interpretas? encuestas entonces por tanto totalmente prudencia te gusta la cifra de 6 a ver yo lo único que digo es que en las últimas elecciones no tuvimos es una simulación en las últimas elecciones no tuvimos representación en las cortes ahora en esta ocasión entramos las encuestas nos vaticinan 6 pero repito que es prudencia porque no dejan de ser encuestas y ahora mismo el escenario es volátil de un minuto para el siguiente en cuanto a lo de que es la siguiente es la siguiente pregunta a ver yo el tema de los pactos no quiero estar todo el día hablando de pactos claro vamos a ver nosotros pero al final está claro que la gente sí que a mí me han preguntado como informador como comentarista oye tú que crees tú que tienes más información sabes si van a pactar esto no sabemos hablar de muchas cosas en palacio de la cantidad de pactos porque la gente quiere saber lo que va a pasar con su voto porque muchos votos se han ido claro si yo voto al partido popular se pregunta a la gente en la calle luego ese señor el señor va a pactar con el señor con el señor de box por ejemplo es decir la gente quiere saber en este escenario dónde va a parar su voto que tiene mucho precio y está en su derecho de decidir todos los que estamos aquí sabemos que lo de las mayorías eso ya quedó en el siglo en el siglo XX y yo siempre lo digo que es que hay que vivirlo en clave de oportunidad ¿vale? o sea ese ver las sensibilidades ese tener que sentarnos hablar de programas eso es positivo ahora bien en cuanto a la tranquilidad de la gente nosotros al posible electorado de Ciudadanos le decimos que nosotros con quienes nos vamos a sentar en caso y que vemos que sí que nos vamos a tener que sentar con algún partido yo no he dicho con el partido socialista he dicho con algún partido va a ser con aquel que tenga al menos al menos la altura de miras y que se preocupe por los castellanos manchegos o en cada municipio y que tenga en cuenta por ejemplo el tema de la despoblación rural que lo lleve dentro de su programa y de sus medidas que tenga en cuenta la despoblación rural el tema de las listas de espera la reducción de las listas de espera en sanidad el equilibrio en las cuentas públicas que ponga donde tiene que poner la educación de calidad ¿tú has dicho que vas a levantar las alfombras? yo en Talavera por supuesto tú lo hiciste el otro día en la hora de prensa sí, sí, sí en Talavera como llegue al consistorio es lo primero que voy a hacer levantar las alfombras literalmente ¿qué crees que hay debajo? no lo sé es lo que nos dirá una auditoría externa bueno, te he hecho una pregunta y te he interpelado pero bueno de todas formas pues básicamente eso y la creación de empleo que también es una cosa que en Castilla-La Mancha hay que... muy cuco él que él no pactaría con el PSOE de Pedro Sánchez cuando ahí estamos hablando es un juego de palabras muy interesante muy interesante que bueno que mucha gente puede llegar a conocer que el Partido Socialista de Andalucía no es el mismo de Madrid y tampoco es el mismo de Castilla-La Mancha y tampoco el mismo de Extremadura como el Partido Popular que tampoco es lo mismo ni unidas podemos es lo mismo en Guadalajara que aquí en Toledo bueno ahora se está escuchando a todos y ahí tenemos un gráfico Mariscal bueno es una simulación quiero insistir en que no es una encuesta no no es una encuesta simplemente es una simulación con resultados del 28 de abril lo que significa es que cogemos los resultados del 28 de abril le aplicamos esos resultados a la elección autonómica y saldrían esos resultados teniendo en cuenta el reparto de escaños por provincia y el apoyo a cada fuerza política en su provincia pero ¿por qué digo esto? ¿quién fue el primer varón del PSOE que alzó la voz cuando se planteó en determinados círculos la posibilidad de que las elecciones se adelantasen las generales coincidieran con las elecciones autonómicas y municipales? Paje correcto ¿por qué? pues no le interesaban evidentemente ni a él ni a nadie se quiere separar ni al PP tampoco evidentemente se quiere separar ¿y cuánta separación? la justa porque recordemos no solamente estamos hablando del Castilla-La Mancha nos podemos encontrar con esa misma relación de fuerza aproximadamente si eso se diera así que esperemos que no lo digo porque esperemos que sea mejor para nosotras vosotros continuéis igual sois los mismos los que os quedáis igual unos ganan otros aparecen y vosotros os quedáis igual el propio desarrollo el propio desarrollo de los acontecimientos que se pueden producir luego puede presionar por parte de los varones socialistas y a nadie se le oculta que el sueño húmedo de García Paje es gobernar con ciudadanos eso es así y entonces es gobernar con ciudadanos sí, sí es por lo que es por lo que él sueña es lo que a él le gustaría y es por lo que él se opuso a que las elecciones generales se hicieran de manera distinta a las elecciones autonómicas él ha estado el cortejo anda por ahí él ha estado muy incómodo como en su momento estuvo Susana Díaz gobernando con nosotros muy incómodo muy incómodo y se nota que dentro bueno dentro de ese ideológico dentro del eje ideológico de lo que hay dentro del PSOE a ningún ciudadano ni ciudadano se le ocupa se le escapa que bueno porque García Paje está en la derecha dentro del centro izquierdo del PSOE García Paje está en la derecha del susanismo ahí está viendo quien lo apoyó en su congreso etcétera pero vosotros estáis ¿cuál es el peligro? déjame que te dice con todo esto perdona está incómodo con Podemos pero vosotros habéis estado incómodos dentro de la incomodidad siempre porque vos estáis con David Llorente hombre la cosa sí, sí, sí ahí ha estado te dejo venga remata no, no quería rematar también diciendo volviendo al principio de la intervención que creo que no hay nada no hay nada escrito esto está bien como ejercicio teórico para provocar un debate lo digo por el gráfico pero dais por perdido desde Unidas Podemos ese posible encuentro con el Partido Socialista hombre por Dios si lo diéramos por perdido el posible encuentro con el Partido Socialista no nos presentaríamos entonces siga abierto no, yo creo que hay que por supuesto lo que hay que hacer es que haya unos resultados o sea, estáis en el sueño húmedo que obliguen bueno, estamos en la pesadilla muy buena apreciación que es que gobiernen a esos que están a la derecha todos juntos eso es lo que no quiere lo ha dicho Pablo Iglesias esta tarde ha sido un día frenético en el Palacio de la Moncloa yo no sé si allí habrán puesto merienda a todo el mundo Pedro Sánchez habrá puesto por la mañana café a Rivera a tu jefe y al jefe o al amigo de Mariscal habrá puesto merienda un poquito de merienda pero bueno Pablo Iglesias ha dicho que sigue pensando en ese gobierno de coalición y que está abierto a todo eso pero que como tú ni hablar de los 147 diputados venga muy breve muy breve 30 segundos para cada uno a mí a la vista de esa simulación que no deja de ser otra estoy de acuerdo con José Manuel que es una simulación y que no son resultados extrapolables primero porque no confluyen ni siquiera en muchas localidades no en las regionales ni en las mismas fuerzas políticas con lo cual como determinan la participación o el resultado electoral que pudieran obtener pero hay una cosa que a mí me molestó sobremanera y fijaos que voy a referirme con la mayor educación a dos partidos que no son el mío unas palabras que hizo Girauta referidas a la alcaldesa de mi ciudad que no es de mi partido y es socialista pero es mi alcaldesa y con independencia de que sea amiga mía que lo es me molestaron muchísimo yo no puedo consentir que venga ningún candidato con todo el derecho del mundo por favor que nadie se me enfade por esto a decir y a llamar provinciana a la alcaldesa de Toledo eso para mí en Toledo al menos en Toledo yo supongo que si lo hiciera en Talavera os sentaría igual de mal a todos los Talaveranos si lo hiciera en Albacete o mucho peor efectivamente o en Albacete o en cualquier otra ciudad o en cualquier otro pueblo de Castilla y La Mancha sienta mal entonces a mí yo creo que eso no se le va a olvidar a la hora de votar en clave municipal y autonómica a muchos votantes que posiblemente en clave general de generales sí votaron a Ciudadanos yo eso a mí me hizo daño me hizo daño como ciudadano de Toledo me hizo daño como ciudadano de esta región entonces esas cosas por eso tengo mis dudas de que con ese resultado tú decías que si me salía una sonrisilla hombre a la vista de las manifestaciones del señor Girauta yo creo que el voto a Ciudadanos está orientado a apoyar a mí también amigo Emiliano por alusiones venga muy breve muy breve efectivamente a nuestro compañero Juan Carlos Girauta me resulta curioso que se entre en este tipo en este tipo de descalificativos cuando Núñez llamó a Juan Carlos Cunero fue prácticamente el primer adjetivo con el que denominó a nuestro compañero y nuestro compañero no, no disculpa Paco llamo un Nero efectivamente a Juan Carlos después de que Juan Carlos llamara a la alcaldesa de Toledo Provincial fue como reacción fue como reacción es una reacción lógica pero eso también hace alusión a que en algunos partidos eso también ya con esto termino eso también hace alusión a que en algunos partidos cuesta muchísimo el considerar que una persona porque no está en un sitio determinado no tiene esa legitimidad para poder representar no, no si lo digo por el tema de Cunero de los descalificativos personalmente esto es una cosa mía esto es una mía una cosa mía yo creo que no debemos entrar en esta dinámica de descalificativos de nadie hacia nadie ¿vale? porque además eso está escondiendo otra serie de cosas detrás y que no le interesa a la gente y que no le interesa a la gente por respeto a los ciudadanos ¿vale? no debemos hacerlo no tenemos que entrar muy breve yo no escuché esas declaraciones pero estoy seguro que si al final el propio Girauta las ha escuchado y ha visto cómo han sentado seguramente habrá visto que es un error la gente sabe lo que vota en cada elección en cada urna y yo creo que ahora mismo el presidente Paje lo que está dispuesto y lo que está haciendo es trabajar por conseguir una mayoría social en Castilla-La Mancha porque nos preocupa mucho mucho que puedan sumar tres partidos que la juegan a la andaluza nos preocupa muchísimo máximo cuando tú has dicho lo vería deseable pues me voy el doble de preocupado porque yo no vería deseable que volvieran los que hicieron los recortes en Castilla-La Mancha yo no lo deseable que gobierne el PSOE como Podemos yo no lo deseable pero entiende que no solo como partido socialista sino como ciudadano estoy muy preocupado de que puedan morrer los recortes y estamos fuera de tiempo en este bloque porque vamos a hablar del paro ¿habéis aprendido bien la lección de las elecciones de la campaña electoral en la cual por ejemplo en Andalucía se sacaba este mensaje que está diciendo Santi Vera cuidado 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 que viene que viene y vinieron y gobiernan y el Partido Popular hablaba de Vox bueno ya no habláis de Vox ya tenéis la consigna ya hay estrategia de no hablar de Vox no hablan ni ellos no hablan ni ellos no vienen no han venido que les esperamos hombre yo les pongo una mesa una caza con agua y un hueco ahí bueno pero digo habéis aprendido bien ya tenéis consigna supongo todo de lo que se puede hablar de lo que no se puede hablar de lo que le tiene que llegar bien al electorado a la gente yo soy militante del Partido Popular de hace muchísimos años y a mí jamás no te has dicho nada de lo que te has dicho jamás nadie me ha dicho lo que tengo que decir ha dicho vete al braserillo y tú defiéndete ahí ya está absolutamente así es como debe ser bueno pues venga vamos a hablar del paro enseguida que coincide en un 90% con lo que dice el Partido Popular vamos a ver estas cuatro personas que opinan de cómo se arregla esto del paro ha descendido un poquito en abril pero no mucho y eso que era Semana Santa y que somos un país de servicios y eso es muy importante enseguida en la recta final del braserillo no se lo pierdan recta final con Pablo Corrales del Partido Popular número dos a la Alcaldía de Toledo con José Manuel Mariscal número tres en la lista de la confluencia de Unidas Podemos en Talavera de la Reina también la número uno está con nosotros Susana Hernández del Mazo de Ciudadanos por Talavera por ese partido a la Alcaldía a las elecciones municipales y otro número uno en Fuensalida que va a intentar bueno pues arrebatar al Partido Popular esa Alcaldía que lleva tantos años en una localidad que se llama Fuensalida donde hay trabajo Santi ahora mismo o hay paro bueno hay de las dos cosas lógicamente hay trabajo lógicamente hay de las dos cosas pero por ejemplo para decir que dentro de prácticamente un mes abre una empresa multinacional en Fuensalida que dará 100 empleos a lo largo del año y eso es una buena noticia por ejemplo donde trabajan claro mucha producción del calzado de Fuensalida se ha ido hacia Asia porque ahí había todavía hay gente que hay fábricas que a mí me gusta que trabajan todavía el calzado y mano de obra allí sí 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 pero hubo una revolución ¿verdad? sí hubo lógicamente con la apertura de los aranceles el mercado chino y demás todo este mercado globalizado lo que te obliga es que te tienes que actualizar y tienes que competir de una manera mundial pero esa época ya queda quizás años 90 y actualmente el calzado se está defendiendo de una manera muy digna muy competitiva y con grandes empresas ¿paro en Toledo? menos bueno hay menos paro en Toledo y eso siempre es una buena noticia evidentemente el hecho de que se produzca en una época como ha sido la Semana Santa que desgraciadamente con el tema de la climatología y de la lluvia no ha sido todo lo bueno que hoy se hemos deseado pero bueno siempre que hay un parado menos es buena noticia pero evidentemente no se está siguiendo la senda de recuperación en el empleo que había hasta no hace demasiado tiempo y vamos entendemos desde el Partido Popular que vamos en una senda preocupante pues los campeones en Castilla-La Mancha están en Talavera José Manuel la ciudad con más paro de más de España y de Castilla-La Mancha nosotros siempre que hablamos del paro y de las cifras del paro tanto cuando surge la EPA como con el paro registrado nos llama la atención que en función de quien gobierna en cada sitio parece que bueno pues ahora ha llegado el señor Pedro Sánchez y al mes ya las consecuencias de sus políticas ya habían hecho que el paro descendiera viceversa o en Castilla-La Mancha al final creo que todo depende al menos para nosotros del modelo del modelo de utilización de los recursos del modelo productivo evidente que Talavera con todo lo que tiene que ver el textil y la cerámica especialmente salirse fuera fue un parlo y un mazazo muy gordo así como la ganadería y la agricultura el papel que juega en el modelo productivo en el modelo productivo español no ya en Castilla-La Mancha sino también en Castilla-León parece que en eso que se ha venido a llamar la España vaciada parece que no hay interés en que se pueda poner dinero o inversión pero de la que pueda quedarse en el territorio porque es verdad que llegan multinacionales las multinacionales lo mismo que vienen se van al día siguiente hay muchas que se mantienen mucho tiempo sí, sí, hay muchas que se mantienen durante mucho tiempo pero que cuando mejor que no vengan según tú no, yo no he dicho que mejor que no vengan he dicho que mejor que los empresarios locales tú has dicho que igual que vienen se van las multinacionales las multinacionales claro porque además empezamos a competir entre nosotros no, pues yo a la multinacional le ofrezco que no el suelo el suelo gratis y puede no sería posible que nos pudiésemos dedicar a producir de tal manera que el valor de nuestros productos se quedara en esta tierra para generar empleo de esa manera vamos a hablar de paro enseguida pero a ver una reflexión también en cuanto a los datos del paro en Talavera pues que sigue siendo una asignatura pendiente y que parece que se ceba especialmente en Talavera en cuanto a que los índices de paro son muy elevados incluso mucho más allá del tema de la estacionalidad y luego por otro lado pues al hacer inversiones en políticas de empleo siempre tenemos que ver cuál es el impacto y cuál va a ser el calado de esas políticas que se hacen nosotros siempre apuestamos en Ciudadanos por hacer políticas que realmente tengan un impacto importante para eso habría que centrarse por ejemplo en una educación de calidad o centrarse en la especificidad que tiene por ejemplo se habla mucho muy mucho últimamente de la España vaciada pues las condiciones que tiene por ejemplo una persona que vive en un municipio de 10.000 habitantes no es lo mismo que las condiciones que puede tener un talaverano que pasa de 83.000 entonces hay que tener en cuenta todo eso y siempre hacer políticas de calado pues esa preocupación que está en la agenda de los partidos en las propuestas en las campañas electorales es la la llave que todo el mundo está buscando de cómo acabar con el paro con el desempleo y este lunes 6 de mayo hemos conocido los últimos datos del paro que ha bajado no tanto como nos gustaría ya que hemos hablado de la región en Castilla-La Mancha antes pues les cuento que el paro ha bajado el pasado mes de abril en 1.687 personas llegamos a los 170.186 desempleados en esta región para el gobierno regional son muy positivos estos datos casi 60.000 menos que hace 4 años en abril de 2015 para sindicatos la brecha entre hombres y mujeres aumenta como los contratos temporales es verdad que ha sido como ha dicho Pablo Corrales aquí muy limitado el efecto Semana Santa y ya en el mapa nacional pues tenemos 3 millones de parados 3,16 millones de parados en España con un descenso el mes pasado de 91.000 empleados ha bajado en abril ahí está el gráfico a pesar como digo de la Semana Santa seguimos siendo un país de servicios y el turismo es una gran baza pero temporal siempre es una excelente noticia que desciendan los parados pero todavía sigue siendo una batalla que hay Santibera que aliviar ¿qué van a hacer ustedes? sobran las palabras como decía una canción de Braulio y siguen faltando hechos sin duda mira hoy mismo el portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que se van a dedicar 11,3 millones de euros a la recualificación y reciclaje profesional de los desempleados lo vemos fundamental van a ser casi mil personas que en su mayoría más de 45 años con familia que van a poder tener otra formación que van a poder en este caso viniendo de la construcción tener otra formación para acceder a otro puesto de trabajo por otro lado igualmente el gobierno de García Paje subvencionará el incremento del SMI a más de 200 empresas que se habían acogido con muy buena voluntad y de alabar por los empresarios se habían acogido al programa Dual Empleo y crean Castilla-La Mancha bueno pues esa subida del SMI lo va a subvencionar en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha por decir alguna de las medidas mirad yo creo que desde un gobierno serio en este caso como el gobierno de García Paje se está haciendo todo lo posible por la atracción de empresas creo que no hay que despreciar al que tiene lo que hay que luchar es contra el que no puede tener en un día es decir hay que luchar contra el que no puede pasar el mes pero no hay que despreciar al que crea riqueza y más en esta región yo si soy partidario por ejemplo de que si vienen multinacionales se atraen empleo pues mira dicho sea de paso que se vengan todas a fuensalida que van a ser muy bien recibidas y se les tratará muy bien creo que es una buena noticia que baje el paro creo que todos nos alegramos creo que la tendencia en contraposición a lo que decía el representante del Partido Popular la tendencia es buena es decir en Castilla-La Mancha es la región donde más empleo se crea y es la segunda donde más baja el paro es decir en Castilla-La Mancha el desempleo está bajando tres puntos por encima de la media nacional traducido a personas casi 1700 personas al mes encuentran un empleo de lo cual creo que nos alegramos todos yo por lo menos sin duda me alegro también hay que hacer una reflexión y es que hace tiempo muchas familias tenían a todos sus miembros en paro y eso ya afortunadamente va desapareciendo ¿es suficiente? no siempre y cuando quede un desempleado un parado una persona que no pueda trabajar y quiera trabajar tendremos que seguir luchando los políticos por ello yo me encanta oír esas propuestas en campaña electoral me parece estupendo que ahora mi amigo Emiliano se haya dado cuenta que hay parados en Castilla-La Mancha y haya habilitado Pablo no son propuestas que son acciones de gobierno que se está haciendo claro claro por eso por diferenciar se hacen en principios de mayo con unas elecciones pero no se han hecho hace tres años que se quiera siendo gobierno ahora te digo datos ahora te digo datos no te preocupes cogiendo los datos que acaba de decir Santi se ha habilitado una partida de 11 millones y pico para recualificación de trabajadores en paro y va a afectar a unos mil trabajadores en paro ¿saben cuánto cuesta recualificar a un trabajador según esos datos del gobierno regional? más de 11.000 euros por cabeza esos 11 millones y pico del gobierno regional destinados a recualificar que sin duda hay que recualificar estarían mejor invertidos en generar empleo y generar un empleo de calidad generar un empleo estable y eso solamente se puede hacer mediante una rebaja fiscal a los empresarios mediante el incentivo de la inversión y la innovación mediante el fomento del emprendimiento mediante la bonificación de la cuota de autónomos con una rebaja lineal hasta una duración máxima de 24 meses para fomentar esa creación efectiva de empleo y el autoempleo en el ámbito autonómico evidentemente generar proyectos planes de empleo que solo sirven para acomodar a gente que está en el paro y evidentemente tienen alguna necesidad evidentemente que está en el paro vamos a pensar todos de manera contundente que nadie está en el paro voluntariamente pero evidentemente pero hay cosas que se pueden hacer para que esa gente salga del paro y que ese dinero no venga directamente de la administración sino que la administración ponga los engranajes necesarios para que esas personas vayan a un trabajo con una remuneración digna con una estabilidad máxima la máxima posible y fomentando incluso el autoempleo con ese tipo de bonificaciones fiscales lo demás es en mi modesta opinión regar con dinero público sin efectividad a largo plazo y todos los ciudadanos ¿Te estás refiriendo a los ciudadanos? Claro y todos nos acordamos de los planes de empleo pasados y de los famosos planes E en la crisis anterior con el presidente Zapatero Los planes de empleo de Cospedal no me acuerdo Ah, claro es que no los hacía perdona Sí, sí pues lo mismo lo que se hizo fue rebajar impuestos para generar empleo unidad por elidente es evidente El gran riego con dinero público que se ha producido en los últimos tiempos en nuestro país no es un riego es un tsunami de agua y son los 60.000 millones de euros que se les ha dado a la banca ¿Pero para qué se les ha dado a la banca, José Manuel? No, no, no lo han devuelto ¿Pero para qué se les dio? Para salvar tus ahorros Dios mío No, no, no Sí, sí Incluso habéis utilizado de manera peyorativa en muchas ocasiones el concepto de papá-estado ¿No? Aparece papá-estado y te salva ¿No? Te acomodas es un término que tú acabas de utilizar y tal Bueno, pues aquí el que llamó a papá-estado cuando fracasó en sus negocios privados inmobiliarios fueron determinadas cajas de ahorros de este país Caja Castilla-La Mancha Banquea Caja Sur en Córdoba etcétera ¿Cómo es posible que si alguien tiene un negocio privado en este caso un negocio financiero y fracasa en su negocio privado según la regla del libre mercado llame a papá-estado y papá-estado se presente y luego nos decía el señor de Guindos ¿Y quién te ha dicho allí? Y decía el señor de Guindos No, no, son créditos Decía el señor de Guindos No, no, son créditos que va a devolver la banca Bueno, ahí está claro que no se ha devuelto por parte de la banca ¿Eso forma parte de la política para el empleo? Desde nuestro punto de vista sí Por eso estamos reivindicando que Banquea no se termine de vender ni de privatizar ¿Para qué? Para hacer y termino muy rápidamente una banca pública como lo fue Argentaria como todavía hay banca pública en Italia como todavía hay banca pública Como microcréditos Bueno, podrían ser microcréditos pero un empresa alguien que es emprendedor en Talavera ¿Cuántos comercios hay cerrados en Talavera? Muchísimo Paseas Esa cosa que decir del emprendimiento que parece que uno es parado porque no tiene ideas porque no tiene imaginación porque tiene que ser emprendedor o emprendedora y es que estás parado porque quieres porque tienes que tener imaginación No, no es que si yo pido un crédito para hacer una inversión en un negocio si vais a tener a más trabajadores contratados de manera indefinida un tipo de interés más bajo Si vas a utilizar los recursos naturales de tu comarca de una manera sostenible un tipo de interés más bajo Si tus trabajadores lo vas a tener indefinido en lugar de contratados con contratos precarios un tipo de interés más bajo Una financiación desde lo público en forma de créditos A los empresarios para que ayuden A la gente que pueda montar un negocio Claro No desde esa perspectiva de atraer capital multinacional que bueno, mira no entro en eso Lo que sí digo es que se podrían hacer cosas para que la gente que está en el territorio se quedase en el territorio invirtiendo en el territorio utilizando los recursos naturales de ese territorio y los recursos humanos de ese territorio y eso solamente se puede hacer con una banca pública porque el paro que tenemos ¿Cuánto ha bajado el paro en servicios? Todo, ¿no? Y en agricultura y en industria y en Cachilla-La Mancha ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto ha subido? Vamos a verlo Porque somos víctimas de un modelo económico que ha terciarizado la economía que nos ha convertido en una economía de servicios y los servicios lo que prima es la precariedad y la temporalidad Muy breve, muy breve Tiene que hablar Susana Muy breve, tiene que hablar Susana Si quieres que hable Susana Yo también breve, no Yo me puedo decir Tenemos seis minutos Nada, varias cosas Primero, creo que todos somos conscientes de que efectivamente hay que dar una solución a la situación por la que atraviesan muchas personas en situación de desempleo Pero realmente vamos a analizar si las inversiones que se han hecho determinados planes han servido para la mejora de la empleabilidad de aquellos destinatarios de los beneficiarios precisamente de esos planes Luego, por otro lado y lo decía antes un apoyo importante a los emprendedores al emprendimiento por ejemplo para freno de la despoblación que vemos nosotros en Castilla-La Mancha de forma tan acuciante desde hace muchos años y parece que ha tenido que llegar Ciudadanos a hablar de la España vaciada porque otros partidos no lo han hecho de forma anterior pero bueno al margen de esto nosotros hablamos de una bajada del IRPF hablamos también de una tarifa reducida para menores de 30 años y autónomos para menores de 30 años para mujeres y luego siempre hemos apuestado por la educación de calidad por la FP dual y también por intentar que la oferta formativa o sea, coordinar que la oferta formativa esté pareja a las necesidades del mercado laboral no se trata de tener cursos y cursos y cursos una oferta grande si realmente el mercado va por otro lado y eso es lo que parece que no se hace Pablo Sí, muy brevemente para que a la gente le quede claro que el rescate a la banca no se hizo para salvar a la banca se hizo para salvar a los depositantes lo conozco pero no me sirve pero es que no te servirá pero es la realidad no, porque es que de guindos dijo que devolvían el dinero y no lo han devuelto que son 60.000 millones de euros que yo no voy a ser Yo no sé cuánto espacio ocupa esos billetes Yo que me considero ligeramente liberal más que tú en ese sentido Hombre, seguro Por eso digo Yo soy de los que piensan que una empresa privada que quiebra es una empresa privada que quiebrada se le pueden dar las circunstancias para ayudarle la ley de segunda oportunidad el concurso de acreedores lo que queramos pero es una empresa que quiebrada que o se sale a liquidación o se recupera me da igual en el sector en el que opere con una condición con una particularidad si el sector en el que opera está o hace depender la viabilidad económica de muchísimos miles de hogares en el Estado como eran los depositantes en Cajas Tierra la Mancha en Bankia en Cajas Sur que tú has mencionado antes dependen sus ahorros de que el Estado les ayude y recupere sus bancos Es que no son los Estados que somos todos nosotros de nuestro bolsillo ¿Y quién es el Estado? Señores cuando hablamos de empleo y de paro hay que hablar de empresas y hago una reflexión también a Castilla y la Mancha han venido en esta legislatura muchas en esta y la anterior también muchas multinacionales pero qué curioso nunca hablamos de nacionales esa pregunta se la hace un niño de tres años al final las hay pero fabricando fuera de España la número uno de la confección fabrica fuera de España en Toledo en Toledo por ejemplo lleva una esperanza a jugar con inglés pero cuidado con esa pregunta qué político qué líder qué gobierno va a apostar por las empresas nacionales que de verdad traigan trabajo a esta tierra ¿Querés decir algo? Sí digo yo que cuando la cosa va mal y se le echa la culpa al gobierno de turno cuando va bien digo yo que algo aunque sea poquito tendrá que ver García Págen que eso vaya bien o no solo se echa la culpa para lo malo si siempre es así mira hablando de empresas hablando de empresas con Cospedal se cerraron 4.300 empresas en Castilla-La Mancha ahora somos la región que más empresas crea hablando de empresas que no se cierra ninguna que parece que lo de las empresas es solo del PP pero no se cierra ninguna ahora y hay otros que tal entonces antes Pablo mezclabas cosas y decías no es que tanto mano cualificada lo que hay que dar es facilidades no no es que es compatible cuidado es que por ejemplo la mano cualificada es lo primero que pide un empresario cuando monta su negocio de hecho mira yo he tenido la oportunidad en la comarca de Torrijos de ver un programa de formación dual en una agroalimentaria que me pareció extraordinario ellos dieron su formación en sus aulas y la práctica en su empresa de 12 personas 10 quedaron contratadas ese plan que subvencionó la Junta de Comunidades para mí es eficiente facilidades por supuesto el plan adelante que ha dado el gobierno de Castilla-La Mancha o los fondos focal para poner empresas agroalimentarias que está haciendo que el sector agroalimentario en Castilla-La Mancha ahora mismo tire y sea puntero yo creo que está claro en este caso la fiabilidad del gobierno de García Page aunque otros entiendo Pablo no lo queráis ver o queráis vender un titular para el Partido Popular para esa llave del empleo ¿cómo lo conseguimos? venga un titular un eslogan un eslogan de campaña venga rebaja fiscal implemento de la inversión susana un eslogan un matiz hay una frase que simbolice todo lo que ciudadanos quiere hacer con el empleo análisis planes integrales y impacto y impacto laboral a ver José Manuel Mariscal unidas podemos todas estas cosas siempre me parecen parole parole pero la gente lo entiende muy bien hombre pues a eso en vez de diluir vamos a lo concreto a esos planes palabras no sé qué compromisos ¿cómo se consigue? los que nos están escuchando los curris y las curris que no llegan a fin de mes con el dinero que tienen que tienen que currar la cantidad de horas que trabajan se les puede mejorar la vida con una legislación laboral que defienda sus intereses que es la parte más débil y con una legislación y con un modelo económico dentro del capitalismo ya que estábamos hablando de eso porque está claro que no veo titular cierra el titular cierra el titular cierra el titular los curris y las curris por los curris todo por los curris todo me dice me dice mi dice nuestro realizador Ricardo Barrera que tiene que ser de esa época dice eso es de los fraggles los curris y las curris los curris yo no sé los fraggles un titular desde el balcón socialista eso es muñequito para para activar el empleo o para conseguir que no haya parados tanto mercado como sea necesario y tanta administración como sea precisa y a los empresarios que sean dignos que den trabajo digno pero que los trabajadores también lo sean y así funcionan las cosas José Manuel Mariscal muchísimas gracias por haberte a vosotros un placer un placer bienvenido Pablo a los dos bienvenido también bienvenido del Partido Popular Susana nos encontraremos seguros muchísimas gracias Santi Ivera yo me vas a permitir una cosita y es que te voy a regalar por hablar tanto de mi pueblo traigo un pin con la bandera de su ensalida te lo voy a regalar porque además te agradezco que conforme estamos aquí viendo las imágenes muchas empresas que salen detrás trabajando el calzado en las pantallas y demás son de fuensalida incluso la jornada electoral está grabada con gente de fuensalida por lo cual te lo agradezco muchísimo se lo agradezco muchísimo a la casa y bueno pues para que lo tengas y para que lleves a fuensalida cerquita del corazón en el corazón voy a llevar este pin de fuensalida verde y es muy parecido mira el escudo de Toledo tiene y además quiero mucho porque yo calzo en fuensalida y yo creo que todos toledanos deberían con muchos toledanos y muchos talaveranos calzamos en fuensalida muchísimas gracias de verdad la llevaré en el corazón y te deseo todo lo mejor a los cuatro les deseo todo lo mejor bueno vamos a tener muchísimas cosas en este tiempo de elecciones que no se me pierda el pin hasta aquí este debate del braserillo a días de una campaña muy importante como hemos dicho aquí que después del 26 de mayo liderará el rumbo de nuestros pueblos ciudades, provincias y de esta nuestra comunidad vamos a tener en esta televisión programas especiales entrevistas a los números uno de los diferentes partidos que se presentan a los comicios entrevistas más cercanas a los candidatos y candidatas en las grandes poblaciones de esta provincia de Toledo por tanto estén atentos a esta pantalla y a este canal de su mando a distancia si quieren ser poseedores de la mejor información en este debate en esta tertulia nos encontraremos en siete días hasta entonces que sean felices que sean felices